Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin ti Yo seré un lugar, yo te llenaré y disfrutarás De una noche que nunca olvidarás Quienes bailar tanto sé ¡vamos al Noh, 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 Noh! No vamos a bailar Este sur se me atiende Donde todo es diferente Donde siempre hay gente Bailarás con el arroz de país Este sur se me atiende Donde todo es diferente Donde siempre hay gente Bailarás con el arroz de la noche Ahí En esta primavera las flores de mayo Serán para ti Yo tendré tu cariño Y tú tendrás las flores Que ayer te prometí Y yo tendré Quien me quiera Flores de amor Flores de amor Flores de amor Flores de amor Y yo tendré tu cariño Flores de amor Y yo tendré tu cariño Contigo aquí Y yo tendré tu cariño Flores de amor Flores de amor Y yo tendré tu cariño Y yo tendré tu cariño Voy caminando por la calle de la mano con mi amor y voy recordando cosas serias que no pueden suceder, ella me pregunta ¿Cuándo nos iremos a casa? Y yo contento que soy pobre, que me tienes que esperar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para pagar Ya si tú me quieres, me puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para pagar Ya si tú me quieres, me puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer Será el pasado mañana, el lunes o el martes, será cualquier día, el sol de un instante De la santo carne, las puertas de mi corazón Yo olvidaré el dolor, de sufrir, de llorar, de vivir, el ayer, la soledad Realizaré todos tus sueños, mis ilusiones Y olvidaré el dolor, de sufrir, de llorar, de vivir, el ayer, la soledad Será mañana, el pasado mañana, el lunes o el martes, será cualquier día, el sol que luchaste Estás a tocarme las puertas de mi corazón Realizaré todos tus sueños, mis ilusiones Vamos al lo a 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 no a lo a lo a no a lo a Vamos al lo a lo a lo a lo a lo a donde la hell Vamos al lo a lo a lo a lo a lo a lo a no a lo a lo a lo a lo a lo a lo a no a lo a ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.